También contaban las opiniones de los médicos, un lugar del mundo en el que solo vive la muerte. Tal era la expresión más piadosa que oía varios de ellos, que para reafirmarse en lo dicho, demostraron planos, mapas y estadísticas con datos acerca de las enfermedades en el África Occidental. La cartografía, tan artística siempre, se encargaba de colorear en verde las zonas de África más o menos saludables y en amarillo aquellas en las que la fiebre hacía estragos. Había también alguna que otra zona del continente coloreada, por decirlo de algún modo, en negro. No hace falta explicarlo, pero digamos que se pretendía señalar con ello una región comprendida entre Sierra Leona y el Congo, la más peligrosa, la menos saludable. Casi todos mis informantes no dudaron en remitirme a los misioneros que habían regresado a Inglaterra tras una larga estancia en África. Empecé por hacerme con cuanta literatura misionera pude, no sin esfuerzo a veces, pero vamos, la verdad es que aquellos hombres tan santos, tan ponderados por mis amigos, al hablarle ellos dulcificaban la voz y todo, apenas hablaban de las religiones y de los países en los que habían vivido, ni de sus costumbres, ni de las gentes que los habitaban, ni siquiera del clima o de las enfermedades, sino de los esfuerzos hechos y de los esfuerzos que aún habían de hacerse, en aras de la salvación de las almas de los negros. Y pedían dinero, por supuesto, suscripciones, donativos, aportaciones privadas y públicas. Pues al parecer, el dinero era cuanto más podría ayudar a la salvación de las almas de los negros. En cualquier caso, no quise pensar que la plaga a la que se referían mis amigos los médicos fuese precisamente la de los misioneros. Debo confesar, no obstante, que de los escritos de aquellos misioneros, obtuve, a pesar de todo, la primera información a propósito de las condiciones de vida en el África Occidental. Viajes por el África Occidental Mary Kisley es una mujer que nació en 1862 y murió en 1900. Es una adelantada en su tiempo, una mujer victoriana que, bueno, pues después de estar treinta y tantos años cuidando de su familia, no estudiando, siendo autodidacta, decidió embarcarse, ella solita, en 1893 a África. Y bueno, decidió irse allí a seguir los estudios del padre y a intentar terminar el libro. Al final lo que consiguió es crear dos libros, el Traveling in West Africa, que es este, y West African Studies, que es el siguiente que hizo en el 99. Hizo descubrir a África en una sociedad absolutamente victoriana. Y bueno, es uno de los libros que os recomiendo y que tengáis en cuenta. Es maravilloso porque es un punto de vista genial, sobre todo. Te das cuenta de que, bueno, dices, bueno, victoriana. Una victoriana, pero victoriana de nada, porque el libro es súper coloquial, muy cercano. Bueno, es una maravilla. Desfallece la tarde en un escaparate de barrio, la puerta abierta en la acera, líneas y líneas de tantas voces, negro sobre blanco, vísceras de noches cabizbajas que suplican palabras, las luces de lejos parecen candilejas. Se produce el milagro de un verso a sabiendas, emociones en punto en boca, un cuento discreto, una novela negra, un relato de un viaje ahora, a ninguna parte, ayer, a todos los lados. La vida es un poema desnudo, una portada sin rostro, una cantina de libros amontonados. Dicen de ella que es guionista de documentales para la televisión. Creo que hace algo más que guiones, porque deja el alma en sus imágenes, en las entrevistas, y lo ve todo desde la perspectiva de su sonrisa. Me cuentan también que es profesora de guión televisivo y que viene de la terreta, como dice ella, donde el agua es vida y el Mediterráneo y la albufera la agasajan con caricia. Anita un día se viene a un barrio obrero, como Escarabanchel, con su equipo de televisión, a hacer un reportaje, unas entrevistas, y ahí, entre árboles, en los árboles que en sus hojas tienen colgados versos y entre voces que suspiran, ella misma se da cuenta de que es poetisa. Nos da la bienvenida con este primer poemario, Rimas y venenos, que es un sendero de poesía. Es música verbal donde ella se refugia. Anita es lluvia refrescante, es agua clara y limpia, ya hemos dicho antes algo del agua. Es amanecer limpio por donde sale el sol de nuestros días y es todos los poetas y nos hace sentir todas las poetisas. Ahora que nos cuente, Anita, sus impresiones y paisajes, como decía Lorca en su primer libro de poemario. ¿Es verdad? De poemas. Bueno, pues lo primero que me encanta es estar en este barrio, vamos a decirlo así. Este barrio para mí ha sido la ventana de la poesía. Me emocionó escuchar poesía en la calle y me emocionó que la gente del barrio dejara de hacer la compra para entrar a escucharos. Esa es una imagen que tengo yo grabada y robada de un documental que lamentablemente está inédito por motivos políticos. He venido porque he visto un cartel en esta donde mira lo que estoy viendo que digo, bueno, pues como yo no he tenido una poesía para recitar, interpreto una. Cuando supe que viniste Pues te voy a recitar un soneto. A mí me gusta mucho la poesía arrimada, aunque suene un poco raro decirlo, me siento muy cómoda. Es decir, a veces tengo miedo de hacer ripios porque la estructura es muy, muy férrea, pero, no sé, me lleva un lenguaje que yo desconocía que tenía, ¿no? Detente, sombra. Yermo mi rostro de lágrimas furtivas, Mustia la flor de mi regazo Rota la melodía de tus versos Gota de cristal que estalla Almas cautivas Fuego y bravura De mi amor que avivas Labios que desangran Venas que explotan En absurdo desconcierto Azotan mi cordura Que se abre en carne viva Junta los pedazos Triste factura Ignora los gozos negros Altivos besos fríos Abrazos sin fisuras Detente, sombra De mi bien esquivo Desnuda y bañate de luz Negrura diluida en blanco Luna que revivo La luna ¿Ese veneno a qué se refiere? Vale, la rima lo podemos entender Ese veneno a qué se refiere A esa inyección Que te supuso la poesía O que realmente hay poemas Que a lo mejor son venenosos Sí, sí, sí Las dos cosas O sea, por un lado Es el veneno de escribir Y por otro lado Es el veneno De que a quien alguien Lea algo de lo que yo le escriba Le despierte Pues un poco Y de ahí La manzana De la portada Qué bien lo has cogido Si pudiera decir lo que siento Leyendo tus versos Sería la ternura La que hablara por mí Esa piel que habitas Mi alma desnuda Esa locura Compartida en el desvelo Ese miedo sin palabras Porque ambos somos tiernos Si pudiera robarte Un beso callado En un suspiro Te soñaría cien veces Te rozaría sin querer Porque el hechizo Hay es un alegato permanente Si pudiera olvidar Que eres mi alma gemela Que embelezas mi mundo Que sonríes sin tregua Que ya estás acompañado Que me miras con cariño Que absorto me observas Y que sientes el mismo temblor El mismo duermevela Si pudiera susurrarte Lo que mi alma anhela Sería la ternura Y un beso a ciegas Cuando te encuentras en este mundo En esta vorágine De la publicación De los libros De vender De regalar De conocer a otros poetas ¿Qué pasa? Pues que es muy rico Es muy rico Porque no solamente Es tu experiencia Tu escritura Tu vida Te encuentras con gente Con la misma sensibilidad Que tienes tú Es decir Se crea un dinamismo Entre la gente Que distribuye La literatura Y la gente Que intentamos crear literatura Aunque poesía Es difícil Creo que es el género Más difícil De vender La hallamos ahora En otro requiebro Sola en ti Dándonos de nuevo Lo que nunca es siempre Otros desasosiegos Irradiando posibles Clandestinos silencios Duelos de agua Que no son lágrimas Sino lluvia De pasión en versos Anita Tu voz Es mi veneno Tu voz Queda de luna De Valencia Tu voz británica De deseo correcto Tu voz De deshielo Madrileño Siempre pendiente De ofrecernos En los versos Del día Un vaivén De palabras De todos los tiempos Y como si te conociera Ya te estoy viendo Poetisa irremediable Que vas a por el tercero Volvemos 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 Volvo yo ¿Habéis visto qué magia? Simplemente deciros Que el próximo jueves De Trotajueves Vendrá el 28 de enero Se llama Luz Miguel Vendrá a hablarnos de teatro Es uno de los creadores Del teatro del astillero Nada Pues La última Venga Me hallas Me hallas En cada gota de rocío Que sorbe la hiedra Me encuentras En la tenue brisa Entre bosques De terciopelo En las frágiles alas De esa mariposa Que se atreve a volar Apenas unos instantes Unas horas Contigo Me hallas En unos ojos traviesos Verdes gato De una menina Que ronronea En invierno Me encuentras En ese hilo de voz Casi un susurro De mi boca Me hallas En la lectura De tus versos En el incendio De mi cama En la ventana abierta De par en par De mi aposento Me encuentras Sin duda En los sueños Sin permiso En las fantasías De tu piel Cerca de ti En la zozobra Del cortejo Y no me dejarás nunca Sombra negra Negra sombra Y no me dejarás nunca Sombra que siempre Me asombra Haré la maleta La llenaré con la libertad Hecha un andrajo Marcharé sin nosotros Sin el pie Ni un espacio De pistilos Y mensajes secos El vientre herido La noche hueca La tinta efímera La ropa encima De la ausencia